¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendría una historia que contar, esos días, meses, años interminables de terror. Y cada uno tendría que expresar su dolor, su preocupación, su desolación de lo que fueron esos años que la patria no debe olvidar. Pero ninguno de ellos, donde me incluyo yo, gracias a Dios y a la benevolencia divina, hemos estado del frente de batalla. No hemos estado regando nuestras vidas como las regaron ellos. No estuvimos caminando por la selva donde nos podían matar, como el día de ayer, a ese capitán Germán Parra, que hoy en día en luta a su familia. No tuvimos que con alegría, pero con preocupación y tristeza, abandonar a los nuestros para ir en una tarea que el país les encomendaba o los encomendaba, teniendo la angustia de no saber si se retornaba. No tuvimos que dar un beso en la frente y en la mejilla a niños chiquitos, sabiendo que ese podría ser el último que les dábamos. No tuvimos más que tomar la decisión, como nos han hecho sentir hoy día emocionadamente en sus videos, en sus canciones, en sus poemas y con su presencia, lo que es la patria grande que todos debemos sentirnos orgullosos más que nunca de ser peruanos. Algunos podrán becar, nosotros vamos a entregar una beca a uno de los hijos de este soldado heredero de Boloñesi, pero si tú no tienes un tema educativo, puedes tener un tema de salud, o eres médico y puedes preocuparte por la salud de alguno de esos niños, o tienes una farmacia y puedes preocuparte por los medicamentos, o puedes capacitarlo en algo. Nosotros queremos capacitar a la esposa de los soldados para que sean pequeñas empresarias, ahora tanto que se haga de las pymes. Pero si esto se multiplica, somos 30 millones de peruanos. Son 3.000 discapacitados en las Fuerzas Armadas, como 900 en el Ejército, y de esos me contaban, hay 25, por ejemplo, del BRAE. Yo los invoco, queridos amigos, queridos empresarios, queridos hombres de prensa, comunicadores de la esperanza, ayuden al Ejército, ayuden a que estos jóvenes mártires, héroes del Perú, comiencen a sonreír, para que tengan la absoluta certeza que no fueron al frente para ser aniquilados, sino para representarnos. Fueron al frente para luchar por esa patria de Boloñesi y de Miguel Grau. Fueron al frente para hacer del Perú un país grande. Y hoy, gracias a la generosidad del general, estamos como universidad involucrados, donde hay que sumar todos, porque todos tenemos que ser actores. Voy a entregarle un símbolo a mi padre en el libro, una beca de estudios para uno de sus hijos, simplemente para que este amigo, héroe del Perú, a partir de hoy día, sonríe un poco más. Gracias. ...eléctrica, él va a poder maniobrar con la habilidad que Dios le ha dejado para poderla manejar con un botoncito que, como ustedes comprenderán, hubiera sido imposible sin ella. Muchas gracias. ...en que la institución que me honro a recomendar, les agradezco con sinceridad por la respuesta a la iniciativa nobre y patriótica denominada Adopta a un Héroe. La misma que visualiza paliar la discapacidad y cicatrices que, como secuelas de la lucha contra contra las hordas terroristas, han recibido muchos de nuestros hombres, desde aquel nefasto 17 de mayo de 1980, en el que en Ayacucho se inició esta desoladora violencia criminal. Hoy, la sociedad, fervorosamente emocionada, representada dignamente por ustedes, asume el rol protector y, a través de cada una de sus instrucciones que ustedes identifican, no otorgan una dádiva caritativa, sino fomentan una verdadera cruzada de movilización, de ejemplar gratitud y solidaridad para estos héroes anónimos, capacitándolos y haciéndolos aprender un oficio o actividad, o cualquiera que ustedes vean por conveniente, que les permita vivir y desempeñarse con decoro, confirmando que en este, en nuestro suelo peruano, todo tiempo es bueno para sembrar y hacer germinar gratitud y esperanza en la memoria del corazón. Los soldados, hoy estimulados por la ciudadanía de bien, sabrán llevar a la patria en sus brazos, estableciendo un puente simbólico entre el pasado de valeroso ejemplo, el presente de armonía y coordinación, y el futuro no sólo de esperanza, sino de aspiraciones, en base a la fraternidad entre civiles y militares, que desde aquí ya se vislumbra y que nos permite afirmar que hoy entramos decididamente a la edad adulta de la patria. Las naciones agradecidas coronan de laureles a sus guerreros vencedores, pero también deben coronar a sus guerreros anegados. Hay victoria de las armas, pero más grandes son las victorias del deber cumplido. Hay heridas provechosas y sacudimientos necesarios. Los bravos que ayer lucharon espiaron cualquier error o imprevisión para señalar a su patria el camino del orden, del trabajo, de la unión, de la prosperidad y de la paz. Y eso es precisamente lo que en este gran auditorio de patriotismo cívico-militar estamos logrando, unidos en un solo puño, defendiendo, queriendo y obteniendo a partir de este momento lo mejor para todos los peruanos. Señoras y señores, para que vuestro deseo de colaboración se materialice en beneficio de los valorosos combatientes que nos legaron una convivencia de paz y tranquilidad, invito a ustedes a participar en esta cruzada de solidaridad, confirmando vuestro deseo de apoyo en el hall del auditorio, en el que muy agradecidos la organización a cargo recibirá sus intenciones y los que no pudieron asistir a este acto podrán inscribirse en la Dirección de Información del Cuartel General del Ejército o en la Universidad San Ignacio de Loyola. Para terminar, quisiera expresar a nombre del Ejército del Perú y en particular del personal militar que en cumplimiento de su deber y de su misión se vio limitado en sus capacidades físicas mi especial y eterno agradecimiento al doctor Raúl Discanseco Terri por su colaboración y apoyo desinteresado al programa Adopta a un Héroe así como a todos y cada uno de los presentes por su participación en este significativo acto en nombre del Ejército del Perú en nombre de los discapacitados muchísimas gracias por compartir con nosotros este sueño. vale la pena soñar. Muchas gracias. Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad está en el sol de mi ciudad Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión Sí, sí me da ver para poder seguir viviendo y ver a mi hijo crecer me siento muy contento por ella porque ella va a poder estudiar ya que yo no pude hacerlo me siento muy feliz por eso sí, hay personas que están igual que yo y necesitan también el apoyo Sí, sí lo estoy viviendo que me están apoyando mucho que sigan apoyándola a las personas al Ejército y a las personas que están discapacitadas que han luchado por la pacificación del país y que me siento muy contento por poder tenerse al Ejército del Perón Bueno, yo quisiera decir a todos los empresarios que se reúnen a este evento lo que se está organizando y diciendo que tomen un poco de conciencia que nos apoyen a nosotros para sacar a nuestra familia adelante Bueno, es una alegría una felicidad por una parte por el bien de nuestra familia más que por nuestros hijos porque a veces uno no lo podemos solventar en darle una educación porque no nos alcanza no nos basta a veces bueno, estoy muy agradecido por mi parte mía y parte de mi familia Mira, es un ejemplo y es un orgullo para el que nos está apoyando y para nosotros lo recibimos con estimación y con consideración y con consideración